Yo soy el punto cubano, en la manigua vivía cuando al mandí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mis saludos a la palma y al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Soy la linda melodía, que en el campestre retiro Siempre le llevo algo a giro, la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noches de romería, inspiro a los probadores Cantantes y vainadores, gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo Para tributarme honores, para tributarme honores